El año pasado hubo más de 151.000 grafitis ilegales en las paredes porteñas y acá en la ciudad de Buenos Aires hay una brigada especial que se encarga justamente de borrar cada uno de esos grafitis. Seguramente te preguntarás cómo funciona, eso te lo contamos en esta nota. ¿Qué consideramos un frente vandalizado a diferencia de lo que es un grafiti, por ejemplo? Cuando uno habla de grafiti entiende que es una intervención artística, que es un mural en el cual el vecino está de acuerdo que se haga y es un arte. Cuando la gente pasa y escribe con la razón una frase ofensiva, eso consideramos vandalismo y es ahí donde vamos a recuperar y a evitar que siga estando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como verán, acá me estoy calzando uniforme. Vamos a darle una mano acá a los chicos para limpiar las paredes. Acá, Pleno, Rivadavia y Nazca. Esto lo usamos para sacar los papeles más que nada. Ponerle que está sucio, antes de pintar le pasamos la hidro para sacar la mugre y después le damos. Una vez que le damos dejamos secar y le damos con la pintura, todo pintura. Si querés lo que te propongo hacemos intercambios. Me das la hidro a la hora, yo te doy mi micrófono y bueno, vemos que sale. ¿Pasa? Perfecto, pasa por acá. Dale. Bien. ¿Y ahora? Lo tenés que agarrar fuerte porque te tira si no la presión. Dale, sin miedo. Ah, viene con todo. Sí. Nos despedimos acá, nosotros. Yo me quedo acá, ayudándolos a los chicos a seguir limpiando las paredes de la ciudad de Buenos Aires.